Abusadora, 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 vamos a ganar, en la guerra de los textos, todas a gritar, abusadora, 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 vamos a abusar, abusadora, 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 la mujer que quise, me debo y se fue, ¡Goooo! Ya pasó malísimo, y vamos con los próximos, ¡Goooo! ¡Goooo! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que no me gusta, el baile del perrito, ¡Uh! ¡Que lo baile de lado! ¡Uh! ¡Que lo baile de lado! ¡Que lo baile del perrito, que 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 lo baile del per ¡Suscríbete al canal!